Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay Dime amor, 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 no estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves no habrá vida, no sé lo que haré Dime amor, amor, no estoy aquí, ¿no ves? Dime amor, amor, no estoy aquí, ¿no ves? Si tú no vuelves no habrá esperanza ni a ganada Caminaré sin ti Con mi tristeza bebiendo lluvia Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita y era así de acá ¡Gracias! ¡Gracias!